¿Alviendo que toda España lo va a poder probar? A ver, si alguien se puede quedar sentada, estaría bien para aplaudir. ¿De qué se puede quedar sentada? Madre mía. ¿Está de aprobar? Está bien. De verdad que con el piscante no ha pasado lo mismo. Ahí salen los cuerpos. Es lo que tenemos que hacer. El cuerpo de Cristo, ¿no? Amén. Amén. ¿Qué está pasando aquí? El cuerpo de Cristo. Si cada uno me dice un de oro, voy por la noche y me he pagado la gasolina. Bromas al parte, Diego. Más o menos al precio que está estableado, el bocadito este que se lleva, ¿a cómo lo valoran? Estamos hablando de más o menos unos 3 gramos.